Ay, escucha, quiero pleno el corazón Ay, que sufrío, tengo el corazón maledio Tan solita yo pa' ser frío, yo le explico, señor Tú tienes que ser cariñoso, quieres que me bese la piel, un buen mozo Yo tengo miel, no quiero esposo, tampoco quiero un carro lujoso Quiero alegría, papá What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know?